El municipio del Partido General Pueyrredón, donde familiares y amigos de Leandro Lele Gatti convocaron a esta marcha para pedir justicia y el rápido esclarecimiento de este hecho que ha conmovido a Mar del Plata. Se repiten los aplausos constantemente aquí, recordando a Leandro Gatti, que era un DJ que había trabajado durante toda la noche y el domingo por la mañana dos motochorros lo abordaron, les robaron los equipos de sonido y le pegaron un tiro en el pecho que fue mortal. Horas después murió en el hospital internacional, pero pese al esfuerzo que habían hecho los médicos no pudieron salvarle la vida porque ese disparo entró directamente al corazón y hoy aquí la sociedad marplatense junto con la familia y la asociación de DJs de Mar del Plata están reclamando justicia. ¿Podemos hablar con la gente allí? ¿Podés arrimarte aunque sea un par de consultitas ahí, Agustín? Bien, a ver, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Por qué vino hoy acá? ¿Por qué vino? No, porque el hijo, no estoy identificada porque el hijo es DJ y yo que es gente insegura cada vez que, hasta que no llega, no estoy tranquila. Pero hoy es un DJ, mañana es un taxista, pasado es un revistero, un chico de delivery que le roba la moto. O sea, esto es un caso más, lamentablemente, y no tiene que haber más ningún caso, sobre todo un trabajador. ¿Su hijo lo conocía a Lele Gatti? ¿Habían trabajado juntos? No, no, le había arreglado los equipos porque sé que era técnico también. Bien, bueno, esa es un poco la sensación. Muchas gracias. Bien, bien. La sensación de la gente que ha venido a este lugar a tratar de acompañar a la familia, acompañar a toda la familia de DJs de Mar del Plata, porque así se han considerado desde la asociación, ¿no? Bueno, todos han trabajado esa noche y Leandro había mandado el último mensaje al grupo de DJs de la ciudad y, bueno, después se conoció el trágico hecho. Agustín, ¿qué estadísticas muestran Mar del Plata sobre el tema de los motochorros? Porque ahí la señora decía algo que escuché en varios testimonios, ¿no? No es un hecho aislado, es una constante. La noche se ha vuelto peligrosísima. Mar del Plata, como el conurbano aquí, como en el Gran Córdoba, el Gran Rosario. Pero, ¿qué dicen las estadísticas allí? Bueno, no hay estadísticas claras con respecto a la cantidad de robos por motochorros. También es cierto que no hay gran cantidad de asesinatos como este. Por eso trascendió tanto, por eso caló hondo en la sociedad marplatense. Pero sí es cierto que es una modalidad que va en crecimiento en Mar del Plata, la de los motochorros. Sobre todo lo que dicen muchas personas, la zona de Playa Grande, la zona del puerto, tal vez son las zonas donde más se dan este tipo de casos. Bien, bien, bien. Agustín, excelente cobertura. Gracias allí por el esfuerzo en el lugar donde hay que estar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agustín Amaya, desde Mar del Plata.